En esta temporada de cambio de clase hay un personaje que tiene a todas las chicas encantadas. Mira, por ahí viene. Hola Sandra. Hola. Soy Ismael, Nacho en la serie y sí, sí, soy una de las novedades. ¡Nacho, Nacho, 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 Nacho! Tenemos que pedirte un favor y no aceptamos un no por respuesta. Por vosotras sale lo que sea. Dispara. Mi personaje es Nacho y es un chico famoso que entra en el Instituto Cervantes que siempre está con sus giras y conciertos e intentará conquistar a los amigos de cambio de clase. Sí, y este fin de semana me voy a esquiar con Chayanne. Vaya, ¿y dónde vais? ¿A los Pirineos o a Sierra Nevada? No, a su montaña particular. Todas las chicas del Instituto están enamoradas de él, pero no las hace caso a ninguna. Valentina saca todos sus encantos para enamorar a Nacho. Incluso una vez que le dedico una canción. Eso sí que es diversión. Voy corriendo sin parar. Con este es su lugar. Al final, a la cima llegaré. Ismael se ha integrado muy bien en nuestro grupo. Sí, mucho mejor que su personaje. Sí, es muy agradable. Estamos encantados con él. Con la llegada de Nacho a la serie, Max ya no es el guapo de la clase. Y no lo lleva muy bien. Por más que te miro no comprendo por qué tienes tanto asito con las chicas y yo no. Que somos casi iguales. Sí, ¿tú ves alguna diferencia, Nachete? Pues solo unas en importancia. Que tú eres feo y él no. Había estado muchas veces delante de las cámaras, pero nunca interpretando un papel. Lo más difícil para mí ha sido interactuar con mis compañeros y aprenderme el papel. Por vosotros, Ale, lo que sea. Tenemos... No, no dispares. Tenemos un... ¿Es otra riqueza de mapalda? Estamos grabando, ¿no? Ya sabes más sobre mi personaje, pero si quieres saber más, no te pierdas los nuevos capítulos de Cambio de Clase.